Hola, ¿cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos aquí a Casa con Recetas y Naturaleza. Hoy quiero compartir con ustedes de todo un poquito lo que estoy desmalezando y haciendo para empezar a sembrar algo. Y primero los invito, vamos a buscar mi sombrero que me lo dejé en el árbol de níspero, olvidado desde ayer. Y quiero agradecerles a todos los que se suscriben, suscríbete porque es totalmente gratis, a los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos en sus redes sociales. Entonces, ¿vamos? ¿Vamos a buscar mi sombrero primero? ¿Vamos, vamos? Bueno, por acá estuve limpiando un poco, desmalezando, porque se ha venido un montón la maleza. Y vamos a buscar mi sombrero, que me lo olvidé arriba del árbol, pero ahora lo veo en el suelo, en el suelito. Acá. A veces no tiene una víncula, de repente. Bueno, miren cómo desmalece. Yo, ¿eh? ¿No me creen? Fui yo la que desmalece. Bastante hay para desmalezar, pero lo voy haciendo de a poco, de a poco a poco. Todavía queda todo eso. Tengo que sacar los arbustitos y después le paso a una moto guadaña. Re fácil. Súper espectacular de fácil. Cansa un poquito, pero... ¿Creen que es fácil y más difícil que andar de a pie? No sé cuántas lenguas. Pero bueno, yo lo hago. Porque ya sembré un poco de zapallos, calabaza. Con otro método sembré ahora. Acá voy dejando arbolitos de durazneros, que van saliendo, ¿ven? Poco. Otro ahí. Y acá siembro así, le pongo pastito por encima. No sé qué es lo que va a pasar. Acá sembré sandía. Si ayuda el clima, va a ver. Y si no, no va a ver. Y si yo me acuerdo de regarlo, también. Y lo que es peor de lo peor, que las palomas comen todo. Y acá hice también. Puse pasto por encima. Pero acá se me entra un animalito y me come estas pizaditas. Me come, me comió la higuera. Me la quebró. No sé por qué este animalito. Pero siempre que llueve viene. Miren cómo. Pero menos mal que está brotando, ¿ven? Y ahí me la... También las helada un poco, pero... Yo le arreglé la tierra el otro día. Después le tengo que poner un poquito de pasto. Pero viene brotando, ¿ven? Los brotecitos. Y allí tengo la otra. Este ya largó las hojitas. Pero también me lo comió ahí. Lo comió, lo quiebra ahí. Y le acomode la tierra. Lo que pasa que... Que los animales, así cuando se entran, pisan, comen. Allá también los ajos. Allá voy a mostrarles. Acá también sembré... Pepino. No. Sandía y calabaza. Y por allá sembré pepino. Ya te voy a mostrar. Primero vamos a pasar por acá. Miren. Ahí están las pisadas del señor. Las pisaditas. Ahí. Se empantanó en el barro, pero me comió todos los ajos. Le dio una poda. Una poda, poda. ¿Ves? Los podó. Pero lo más lindo que no... Que no los movió. Le comió la parte de arriba nomás. Le dio una poda. Natural. Y acá hay más. Pero estos son sembrados después. Anduvo. Anduvo. Ahí están las pisadas. Pero no les hizo nada. Los vio pequeños. Dijo, estos los perdona un poquito. Hasta que se crezcan un poquito más. A este le tengo que arrimar tierra. ¿Vieron cómo hizo ese animal que se entró? Se podó todo un poco. Pero bueno. Lo principal que dejó las plantas. Y no me acuerdo qué más comió por allá. Unas acelgas y cosas así. Pero no les hizo nada. Les hizo una poda natural. Seguimos mirando. Y bueno. Así se ve la plantación de los ajos. Tengo que arrimar la tierra. Acomodarlos un buen poco. Acá tengo pasto amontonado que dejé. Porque estoy por sembrar papa y batata. Vamos a sembrar. Les voy a mostrar. Por acá. Tengo el agua. Que tengo que hacer la conexión después para la cama de cultivo. Acá sembré calabaza. Y también le puse pastito seco por encima. Aquí también. Y esta zona le saqué el pasto para los costados. Ven. Para que se seque el terreno. Porque todavía hay mucha humedad para sembrar papa y batata. También acá dejé un arbolito de duraznero. Ahí les voy a mostrar los arbolitos de duraznos. Acá también sembré más calabaza y lo voy tapando. Aquí sembré poroto chaucha en este arbolito. Miren. ¿Se acuerdan los durazneros que planté? Están lindos. Pero no florecieron. O sea que este año. Nada. Este año no va a haber frutita. Pero están lindos. ¿Ven? Este es el otro. Lo tengo que porar por acá. Cuando sea la menguante. Sacarle. Darle formita. ¿Ven? Para darle formita de arbolito. Acá les voy a mostrar esta planta que está floreciendo. Se llama Angélica. Tiene un perfume de lindo. Ah, un perfume dulce tiene. Y ahí estoy teniendo un brote de batata. Porque como las heladas vinieron bastante gordas las heladas. Me quemaron todos los brotes. A ver si se puede ver el cielo como se ve. Horrible se ve. Ahí está el sol y miren cómo está. Parece como una tormenta. Pero no se anuncia ni nada. O sea que yo creo que mañana va a amanecer moblado. Mañana les digo. Y bueno. Está haciendo frío un poquito. Y vamos a ir a mirar algo que está floreciendo. Los amapolines y algunas cositas. No tanto. Pero hay algo para ver. O sea que vamos a ir a ver. Acá hay unas rosas que son lindas. De enredadera. Miren qué linda. Una fragancia. Tiene. Ay, olor a crema. Una crema antigua. Bien fraganciosa. Y ahí miren está el rancho de las plantas. Que en estos días lo voy a acomodar. Me voy a poner las botas. Voy a hacer una limpieza. Me van a ayudar, ¿no? Ahí hay más. Esta está decolorida por el sol. Pero son hermosas. Acá hay rosas pimpollando. Y acá esta es la misma que abrió. ¿Ven qué linda rosa? Preciosa. Hermosa. Esta es muy antigua de él. Mi mamá la tiene antes que naciéramos nosotros. O sea que se imaginan. 100 años más o menos. Por acá está la camita de cultivo. Miren acá el parral. Y hoy justamente vi que ya están las uvitas. Ahí, ¿ven? Ya están alargando las uvitas. Le voy a poner del otro lado para que vean. A ver si se ve ahí. Se da el trasluz parece. Pero eso, ¿ven ahí? Ya son las uvitas que está dando. Pero no se ve. Ahí ven. Ahí está. ¿Ven el racismo de uvitas? Ya se está llenando de uvitas otra vez. Esta parra da, pero un montón. Acá tenemos otras rositas también bien perfumadas. Esta es la rosa T, ¿se acuerdan? Está pimpollando. Esta otra rosa es espectacular de linda. Porque se llena de pimpollos. Mira. Se llena, se llena. Acá espuela de caballero. Acá la huerta. Más que está por dar flores las achicorias. Estos zapallitos de tronco se me quedaron asfixiados. Acá entre los repollos y el tejido que le pongo. Los voy a trasplantar después. Y acá hay arvejas de comer. ¿Ven? Todo bajo tejido también. Y ahí están los repollos. Miren qué lindos están los repollos. Ya los tengo que empezar a comer. A mandar la diente. Acá las escarolas. Hay bastante. Y estos son los superajos. Son inmensos. ¿Ven? Nada que ver con los otros. Son diferentes. Estos tienen cuatro o cinco dientes nada más. Acá están los perejiles. Que están arribando bastante lindo. Les quiero mostrar los amapolines. Pero como los sembré muy tupido. Están floreciendo pequeñitos. O sea que se van a llenar de flores pequeñitas. Miren. Pero igual es lindo. Igual voy a cosechar las semillitas. ¿Ven? Se llenan de florcitas en este cantero. ¿Se acuerdan? De canterito que dice ahí. O sea que ahí se va a llenar de florcitas. Y esta acá. Es la rosa amarilla. Miren esta. Es la misma que les mostré hoy. ¿Vieron qué linda que es? Y esto es. Cilandro. O coriandro. Esto uno lo toca así. Y es una fragancia. Miren cómo está lleno. Yo lo dejo más por las flores hermosas que tiene. Como para formar un ramo de novia. Dijo un día. ¿No te dan ganas de casarte? Acá del otro lado del tejido tenemos espuela del caballero. Rosadita. Y acá limpié los lirios. Lirios. Gladiolos. ¿Plantaron los gladiolos a ustedes? Acá hay más lirios. Sino que hay mucho viento y sol que los destroza un poco. Estos son lirios amarillos. Y esto era el lirio rosa. Estoy esperando que florezca. Y acá estos cactusitos ya están por dar la flor. ¿Ven? Ese no, pero este sí. Y acá también esto se llama, esto es planta, yo la tengo como familia de los, ya me acuerdo, del jengibre. Es la misma batata, pero esto florece una flor grande. Yo no sé si será comestible o no. Nosotros lo tendremos por jardín. Y acá bromelias. Todo muy lindo. Miren este calanchoe. O. Lo pusimos en ese tarrito. O acá le decimos bálsamo. ¿Vieron qué lindo? También se está decolorando por el sol. Pero este es un color muy lindo. ¿Ven? Acá tengo más lirios. ¿Vieron qué lindas que es las flores de lirios? ¿Ven? Qué hermosas. Este es un arbolito de glicina. Que tiene lirios abajo también. Y estoy esperando que dé sus florcitas. Acá es un árbol de azarero. Miren la flor. También re perfumada. ¿Ven la flor? Meo repugnante. Bastante, bastante perfume tiene. Acá tengo más rosas. Miren esta rosa. Preciosa. ¿Ven? Preciosa. Acá tengo agapantus. ¿Ven? Todo muy lindo. Acá tengo calanchoe. Acá puse. A ver. Está brotando. Puse un gajo de parra. De viñedo. ¿Cómo se dice? Ve, está brotando. Qué bueno. De la uva blanca esa. Y este es bálsamo naranja. Pero está colorido por el sol. Este es amarillo. Está también. Está reseca la tierra. Pero bajo a húmeda. Galla ardía. Gazañas. Y así puse en hilerita. Las plantitas. ¿Ven? De todo un poco. Bueno. ¿Vieron más o menos todo lo que hay? Lo que está floreciendo. Porque ya aquí estamos en primavera. Y están de a poquito las plantas floreciendo. Poniéndose lindas después de las heladas. Obviamente que hay que cuidarlas un montón. Algunas se me van pasando. Y otras van floreciendo. Y las estoy viendo. Y así. Bueno. Espero que les guste el video. Me den un me gusta si les gustó. Y te suscribes porque es totalmente gratis. Y te espero en el próximo video de un recorrido de naturaleza huerta jardín. Para que te distraiga después de comer algunas de las recetas que yo hago. Si no te gusta esto vas a la lista de reproducciones y miras recetas. Y si no te gusta recetas vas a la lista de reproducciones y miras esto. Bueno. Chau chau. Los quiero. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.